Bueno, voy a elegir los 3 personajes que estarán en el mod de FNF vs Tricks. Ok, tengo que decir antes que comience el video, es que algunas personas querían estar en el mod de FNF vs Tricks, y para que estén en el mod tenían que hacer el reto que hice en una publicación que hice en Youtube, y ahora hay que ver a los ganadores. En el tercer lugar tenemos a Itz, Román con su increíble dibujo, me encantó todo tanto sus detalles y su estilo genial, me Román si estás viendo este video te felicito papu. En el segundo lugar tenemos a Thomas Crack 9000 LQXXD con el siguiente dibujo, que está bien épico, de hecho es una coincidencia porque ese será la segunda fase de la tercera canción del modo historia, y me ha encantado, bueno vamos con el siguiente dibujo. Y el primer puesto tenemos a Chan Chan Chan, al mismísimo Lukau el más capo de todo, con su impactante dibujo tan espectacular, ha respetado tanto la paleta de colores con su diseño más épico que él, mío. Vaya Lukau está lleno de sorpresas. Y bueno eso fue todo papus. WTF eso fue corto papus verdad? Sí.